Es muy sencillo, tan fácil como llevar el móvil, tan fácil como ser responsable y solidario con los demás, tan fácil como la app RadarCovid. Desde el 2 de octubre funciona en toda Castilla-La Mancha para ayudar a detener la propagación del coronavirus COVID-19. RadarCovid avisa al usuario de manera anónima del posible contacto que una persona ha podido tener en los últimos siete días con otra que haya resultado infectada. Identifica cuáles han sido los contactos estrechos principalmente de gente que desconocemos, de gente que ha sido COVID positiva y desconocemos. Por ejemplo, cuando vamos en transporte público, cuando vamos a un supermercado, cuando estamos en una oficina, en algún sitio que estamos esperando y no conocemos a la gente que tenemos alrededor, si cualquiera de esas personas fuese COVID positivo, lo que hace esta aplicación es que rastrea todos los contactos estrechos que ha habido a menos de dos metros de distancia y durante más de 15 minutos. Y esto es lo que hay que hacer si recibimos un mensaje en el móvil informando que hemos conocido contacto estrecho de un positivo en COVID-19. Hay que contactar con el médico de atención primaria, con el equipo de atención primaria, con la enfermera, con el médico. Hay que contactar, te darán una cita porque hay que enseñar ese mensaje. O sea, no basta con decir que la aplicación te ha mandado un mensaje, sino que hay que enseñar el mensaje que te manda la aplicación diciendo que has sido contacto de una persona COVID positivo. Y a partir de ahí se te hace un seguimiento como contacto estrecho. Un arma eficiente para ganar la partida a la pandemia. Una herramienta totalmente anónima. No la podemos descargar de forma gratuita y además hay que decirle a la población que es completamente anónima. O sea, nadie sabe, tú nunca sabrás de quién ha sido contacto ni la persona qué contactos ha tenido. O sea, es completamente anónima. Y es muy importante que tengamos, si no la descargamos, que tengamos el Bluetooth encendido porque si no, no funciona. En España, medio millón de personas se han descargado ya esta aplicación. La estrategia que se está demostrando que es completamente eficaz para frenar la transmisión de la enfermedad es la estrategia de vigilancia, control y seguimiento de los casos y de los contactos. Y esto es un apoyo muy importante a esa detección de contactos estrechos de los casos positivos. Radar COVID garantiza la seguridad y privacidad. No recoge los datos personales de los usuarios. Los móviles solo comparten códigos alfanuméricos y los avisos son anónimos. Así, ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay dato alguno registrado y todo el proceso se desarrolla en el teléfono sin salir hacia un servidor. Un método de colaborar fácil, seguro y responsable.